Final del partido aquí en la cancha del Socorro, gran victoria en el momento final decisivo del encuentro apareció Gensano para darle el triunfo definitivo al conjunto local. Vamos a tener la palabra de los protagonistas del conjunto local. Aquí lo tenemos a uno de los protagonistas de este gran resultado, Averca Cabelos. Estamos acercándonos a él, bueno, un partido realmente complicado. No se esperaban que podría resultar de esta manera, pero bueno, tres puntos que le sirven a ustedes para seguir luchando por el campeonato. La verdad que sí, fue un partido muy complicado. Tiene un buen equipo, están bien físicamente y bueno, el triunfo quedó acá. ¿Por dónde pensás que pasó la clave de esta victoria? Fue muy bien todo, fue muy bien todo. Fue un partido muy lindo entre todos, todo el equipo. Se recuperó bien en la mitad de la cancha, pero aquí arriba también se jugó muy bien. Bueno, gracias, y a seguir por esta senda. Bueno, a ver si lo tenemos al Ricky Ricón Ruggeri en este momento para hablar con nosotros. Ricky, bueno, felicitaciones, gran partido sobre el final. Pareció difícil sobre el inicio del mismo, pero después lo pudieron resolver en el instante decisivo. Sí, la verdad que un partido para cualquiera, di de vuelta, un gran equipo sirio, pero bueno, nosotros nos tenemos que hacer fuertes de local y gracias a Dios, el objetivo del cuerpo técnico y nuestro es tratar de no dejar puntos. Un rival muy difícil, un gran equipo como Sirio, que seguramente va a ser candidato. Y pelear y ganar un partido con otro, un candidato al título, la verdad que nos fortalece, nos llena de orgullo para darle alegría a toda la gente de Socorro que nos acompañó, que estuvo aquí con nosotros. Y bueno, el equipo de a poco se va consolidando, nos falta mucho. Yo digo, somos un equipo en formación, nos estamos armando y yo digo que con el correr del partido se va a ver al verdadero Socorro. Y si en este momento sumamos que nos estamos armando, es doblemente mérito. Así que muy contento por este triunfo tan importante. Gracias Ricky, le tienen que agradecer a este chico que apareció sobre el cierre en el final, Gensano, para darle la victoria. Bueno, seguramente, ¿cómo lo has vivido vos? Con una excelencia total y una alegría enorme, me imagino. Bueno, sí, entré con nervios en los últimos minutos porque era un partido complicado. Fuimos los dos rivales buenos así y bueno, no sé qué decir, mi primer partido en primera y bueno. Sí, uno entiende el debut, los nervios por ahí, pero ahí no te tembló nada en el momento, en ese instante, para definir la historia. Tenía muchas ganas de jugar y gracias a Dios se me dio el gol. Bueno, querés dedicarle, seguramente pensaste en alguien, cuando tuviste la chance de definirle el partido. A mi familia, a mi mamá. Bueno, muchas gracias y a seguir por este camino. Muchas gracias a ustedes. Bien, así se termina el encuentro, agradeciéndoles también a la gente, aquí se van los muchachos de la FM local, del Socorro, que nos brindaron grandes informaciones con el update informativo para nosotros, para tener todos los datos del conjunto del equipo de Pergamino Fútbol Radio y las Voces del Deporte. Así también se va el jugador autor de la gesta, esta victoria del representativo tricolor, también con la gente, gran marco de público en este escenario. Vamos a ver si podemos tener la palabra de alguno más de estos muchachos que han disputado realmente una fiesta futbolística. Ahí se va un amigo mío también. Un saludito, qué grande, a un amigazo. Bueno, nos vamos a despedir desde aquí, nos vemos más adelante con más videos bombásticos.